Antes de nada, quiero mencionar que este es un vídeo estrictamente educacional, así que por favor no hagáis un mal uso de la información que os voy a proporcionar a continuación, ¿vale? Como mucho, la podréis usar para entrar en casa de algún amigo y pues prepararle alguna sorpresa o darle algún susto de muerte, ¿no? Pero no robéis, ¿vale? No robéis, que es que ya te estoy viendo la cara, sí, tú el que miras, tú el que me estás mirando ahora, sé que tú tienes cara de ladrón, ¿vale? Porque se te está viendo, yo te estoy viendo, ¿vale? Tranquilo, si es que yo sé que lo vas a hacer, pero bueno Y antes de empezar, aunque prácticamente hemos empezado, para todas aquellas personas que me estaban pidiendo un saludo en el vídeo, quedaros hasta el final y ahí tendréis una pequeña cosilla, ¿vale? Venga Las cerraduras de las puertas proporcionan seguridad y tranquilidad, pero también se pueden convertir en una molestia cuando no funcionan bien o si olvidas accidentalmente las llaves dentro de casa ¿Qué es lo que nos suele pasar a todo el mundo en realidad, no? Porque si te viene un amigo y te pregunta, oye, ¿qué le has hecho a la puerta que la tuviste que forzar y tal? Pues tú no vas a ser tonto y decirle, pues mira, me he olvidado las llaves dentro de casa porque soy tonto, no sé qué, no, pues tú le dices que la puerta te ha dejado de funcionar, no sé qué Y por eso así te libras un poco y ya está, ¿no? Así que hoy en Show Me More vamos a ver 5 maneras de abrir tu puerta, o la de los otros, sin usar la llave Para entender un poco más estos truquillos, primero vamos a ver cómo funciona una cerradura de una puerta o de un candado, que el mecanismo en realidad es el mismo, así que no importa, ¿vale? En esta imagen tenéis las partes de una cerradura, entonces cuando nosotros insertamos la llave, los pernos y los contrapernos, que también se llaman pistones el conjunto, ¿vale? Son empujados hacia arriba por los bordes dentados de la llave, si la llave es la adecuada, empujará las clavijas justo hasta que las juntas de los pernos y contrapernos quedan alineadas, de forma que no se impide el giro del cilindro y se puede abrir la puerta Y ahora, después de la rápida pero efectiva clase de serrajero, vamos a ver la primera manera Número 5, método bumping Para esta técnica necesitamos una llave bumping, una llave bumping es una llave que encaja en la cerradura que quieres forzar, pero que no la abre por sí misma La mayoría de cerrajeros de prestigio no suelen vender estas llaves, ¿vale? pero siempre está el maravilloso internet donde encuentras de todo, ¿no? A continuación introducimos la llave bumping en la cerradura y con la ayuda de un mazo de goma pequeño, un destornillador o cualquier objeto que nos pueda servir para golpear Le damos unos golpecitos suaves y giramos la llave, esto hará que la línea de corte quede liberada y abrir la puerta Si ves que no funciona, es fácil, en vez de coger un pequeño mazo de goma, coge un mazo de hierro de 10 kilos, ¿vale? Y entonces tú verás que aplicándole unos cuantos golpes, la puerta se abrirá sin problemas, ¿vale? Puede ser un poco más ruidoso, pero es efectivo, ¿eh? Número 4 Este es fácil, coges tu tarjeta de crédito, llamas a un cerrajero y le pagas y ya está, te abre la puerta Pero, si no te gusta la idea de tener que pagar a alguien, obviamente no te va a gustar Hay otra opción, usando la tarjeta en sí, ¿vale? como herramienta Es recomendable no usar la tarjeta de crédito ya que se puede estropear, se puede usar cualquier tarjeta La de móvil no, ¿vale? O sea, la chiquitita, aquella pequeña, la de móvil, no se puede, ¿vale? ¿Qué coño estoy haciendo con las manos, tío? Es que estoy aquí editando el vídeo Y me estoy dando cuenta que no sé, no sé hacer gesto de pequeño, ¿sabes? Es decir, una tarjeta pequeña No, no lo sé, estoy aquí haciendo señales raras, ¿sabes? Parece que estoy reinventando el lenguaje de los signos aquí Puto retrasado Puede, ¿vale? Solo tarjetas de estas, como las de crédito, pero no la de crédito Me refiero en cuanto a tamaño Que sea un poco grande y flexible Pero también lo suficiente resistente para empujar así adentro un pestillo de metal Desliza la tarjeta por la ranura vertical que está entre la puerta y el marco A la altura de la cerradura Tanto como puedas manteniendo un ángulo perpendicular a la puerta Inclina el lado de la tarjeta más cercano a ti De modo que esté casi tocando la manilla Empuja hasta que sientas que se desliza Curva la tarjeta en posición contraria forzando a la cerradura a retroceder Y después abre la puerta rápido Recuerda, la tarjeta de móvil no sirve, no sirve Número 3 La llave hexagonal La mayoría de puertas de interiores hechas en las últimas décadas Utilizan un tipo especial de pomo Que permite abrir la puerta en el caso de que se cierre por accidente Si la manija de la puerta tiene un agujero pequeño y redondo en el centro Tiene ese tipo de pomo Busca un kit de llaves hexagonales y prueba hasta que entre en el agujero Encaja el extremo largo de la llave hexagonal en el agujero de la manija de la puerta Hasta que notas que enganchas algo Finalmente, gira la llave y abre la puerta A ver, como dije antes, es un método para las puertas de interiores, ¿vale? Y que tienen ese agujerito, ¿vale? Así que no me vayas a una puerta de la entrada de tu edificio Que seguramente no tendrá ese agujerito Y estarás ahí con la llave, pues, para nada Número 2 Kit de ganzúas Es una habilidad que necesita mucha práctica Y normalmente solo se enseña a los cerrajeros de buen corazón Primero, insertamos la llave de tensión en la cerradura Y la presionamos contra la parte inferior de esta Aplicando una tensión constante todo el tiempo mientras trabajamos con la ganzúa A continuación, insertamos la ganzúa por encima de la llave de tensión Y utilizando el extremo corto de la ganzúa Buscamos empujar cada pistón contra la cerradura Cuando hayamos movido todos los pistones, la cerradura deberá abrir Número 1 Abrir la puerta del coche con una cuerda Este ya no es para una cerradura de casa Porque yo sé que si nosotros somos capaces de dejarnos la llave dentro de casa También somos capaces de dejarnos la llave dentro del coche, ¿vale? Así que lo primero que necesitamos es una cuerda Nos puede servir incluso un cordón de las bambas si es suficientemente largo A continuación, hacemos un nudo corredizo en medio de esta E introducimos la cuerda por la parte superior de la puerta que se encuentra más cerca de la parte trasera Hay que mover la cuerda de un lado a otro como un hilo dental hasta que se meta correctamente Dirigimos el nudo corredizo hasta que se agarra el pestillo de seguridad De los dos lados de la cuerda para que el nudo se cierre Y finalmente levantamos el pestillo abriendo la puerta Si tu coche no tiene este pestillo de seguridad, ¿vale? Pues este truco no te va a servir, ¿vale? Lo siento mucho, pero cómprate un coche con pestillo de seguridad este ¿Qué quieres que te haga yo? Y bueno, estas fueron las 5 maneras de abrir una puerta sin llave Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de compartirlo con tus amigos De darle a me gusta y de suscribirte a mi canal de YouTube para más ¡Chao! Y por último, pero no menos importante, quiero mandar un saludo a David Show YouTube Miguel Ángel Estrada Ramírez Luis Rodríguez Apolo Serena Random Nadia Caro Un saludo para todos y hasta la próxima